Suelta Sin pensar en el tiempo Nuevos son los sueños ajenos Cada día renace la verdad De unos labios sinceros Y yo, que estoy en medio de una tempestad Me pregunto qué día será que salga el sol Y vuelvo a brillar A bailar A bailar Cientos de pequeños momentos Construyendo un cuento real En un mundo imperfecto Bellos y lejanos recuerdos Caminando a un lado mío Van afianzando mi puesto Y no hay manera en que pueda escapar Si me canso mis sueños se irán perdiendo Sin poder llegar A brillar A brillar Si tú quisieras llevar mi canto Que sea el abrazo que más te falte Así en las noches puedo ir llenando Poco a poco Por el vacío Por el vacío Que me deja otro adiós Otro adiós Otro adiós Y yo, que estoy en medio de una tempestad Me pregunto Me pregunto qué día será que salga el sol Y vuelvo a brillar A bailar A bailar A bailar La ayuda